Bueno, está con nosotros alguien a quien queremos mucho, primero queremos, después admiramos. Cristina Bajo. ¿Cómo está Cristina? Muy bien, me encanta esa diferencia, estoy de acuerdo, sí, prefiero que me quieras. Bueno, primero... Bueno, Cristina está por presentar su nuevo libro, ahí lo vamos a ver. Territorio de Penumbras, creo que no lo he leído otra vez, pero creo que termina, o no sigue la saga de los Osorio. Te voy a decir, doctor, en nombre de todos los lectores, que se ha hecho esperar mucho, porque mucha gente se me ha sacado y me dijo, ¡al fin, al fin! ¿Por qué se demoró tanto? Y la verdad que, ¿por qué se demoró tanto? ¿Quieres que te conteste? Sí, yo quiero que me conteste. Damos por iniciada entonces la entrevista. ¿Formalmente? Formalmente. Demoré tanto porque la parte histórica que me tocó contar era absolutamente complicada y abarcaba prácticamente todas las provincias argentinas. Por lo tanto, llegó un momento que me di cuenta que si no leía las historias de esas provincias, de Mendoza, Catamarca, están todas, prácticamente todas, ¿viste? Salvo las que no existían como Chaco o Formosa, aunque del Chaco se cuenta algo. Y aparte tenía que hablar también de la ciudad de Montevideo, mucho menos de la parte del norte de Santa Fe, no toda Santa Fe, Córdoba, por supuesto. Entonces, tuve que leerme todas esas historias, por supuesto que no toda entera, pero sí un poco previo y los años que yo quería contar acá, desarrollar. ¿Cuánto le llevó Cristina? Y me llevó como cuatro años. Generalmente me llevan dos. Este me debe haber llevado cuatro años o cinco. El doble, el doble. ¿Hay mucho de historia? Mucha historia, mucha historia. Tuve que trabajar con una historiadora además, porque los historiadores no quieren hablar con las novelistas históricas. No, generalmente no. No todos, pero generalmente no. ¿Y por qué? Y porque la novela histórica para ellos no tiene importancia, no es una cosa... Existe otra palabra que no me sale en este momento. Es de tono menor, digamos. Es de tono menor. Y aparte, en alguna medida sí, pero sobre todo, y en algo pueden tener razón. Yo soy muy... me fijo mucho en la historia, en los detalles, en todo. Nunca pongo un dato, por eso contraté un historiador, porque ya lo último por un dato perdía un mes para contratarlo o no. Entonces esta chica me hacía todo el estudio y me decía dónde estaba, buscamos. Yo más o menos le indicaba lo que era y eso sabía. Hay muchos que hacen novela histórica donde te ponen un prócer que existió 30 años antes con otro que existió en el siglo XX. María Ester de Miguel hizo un chiste una vez con eso. O sea, lo hizo en una de sus novelas para ver si la gente se daba cuenta. O sea, no es que se equivocó, lo hizo a propósito y nadie se dio cuenta, salvo los historiadores. Pero como los historiadores no la leían, no se enteraron. ¿Tiene cierta mezquindad también de los historiadores? Se cuidan mucho, tienen miedo de que los nombren como fuentes, como referentes. Siempre. Siempre en los profesionales existe ese prurito. Es lo mismo, por eso soy médico, me pasa a mí, que los médicos tienen miedo de hablar porque tienen miedo de decir algo que no sea científico. Cuando lo que tenemos que hacer es bajar a la gente... Justamente, bueno, la novela histórica está para eso. Walter Scott la creó para eso. La historia de la novela histórica es muy linda. Walter Scott, después de ver a su país absolutamente sumergido, después de las guerras civiles con Inglaterra y de la invasión inglesa, que ustedes han visto Corazón Valiente, Rob Roy, todas esas, se dan cuenta. El pueblo estaba sumido en una especie de depresión, no se valoraba. Entonces él empezó a ir por todos los pueblos a buscar las viejas baladas históricas que hablaban de eso. Pero después vio que tenía tanto éxito y que la gente quería saber más de su país. Que él empezó la novela histórica con ese fin. Por eso él dice, las reglas que él puso es esta, que siempre debe ser veraz. Que debemos ser lo más veraz posible. Y que la historia marque por un lado y la parte novelezca por otro. Además es una forma, digo, de llevarle a gente que tal vez no lee libros de historia... Justamente. De amnistarla también. Exactamente. Amnistarla. Que pueda aprender también al mismo tiempo. Y ese es el fin. Claro. Que la gente que no va a agarrar un mamotreto de historia, ¿no es cierto?, lee un libro de historia. Por otro lado, usted toma un libro de historia en general y te va pasando de una cosa a otra según se van desarrollando los acontecimientos. Y no siempre sigue la misma línea. Porque hay acontecimientos que se mezclan. En cambio, vos tomás una línea y decís, bueno, pinto esta guerra, pinto esta batalla. Entonces la gente se va ubicando. Por tal vez, por ejemplo, de fantásticas, de fabulosas historias de amor que vos contabas de la Córdoba de Andrés. Bueno, en esta hay unas cuantas historias de amor. Yo digo que... Bastante, ¿no? Claro, mira, yo acá... Está duro lo que tiene este libro. Está muy duro, está muy duro. Sinceramente, a mí me costó... Para llorar mucho, ¿eh? A mí me costó mucho escribirlo, sobre todo en la parte de las matanzas y todo eso. ¿A qué está? Acá le pongo a las mujeres de los vencidos. Ajá. ¿No es cierto? O tres de las que les mostré, al vez. ¿Y podrías anticiparnos alguna de esas historias de amor en el libro, brevemente? Bueno, sí, sí, bueno, todos saben que, todos estaban pendientes de que iba a pasar con Fernando y la dama del halcón, ¿no es cierto? Este, Ignacia Ares de Ulloa. Bueno, indudablemente, en este libro ya hay una historia de amor más desarrollada con respecto a ellos. Por otro lado, lo teníamos pendiente al pobre Farrell, mal casado, lejos de su mujer, con la cual tenía un gran resentimiento. Y en este libro se van a develar muchas cosas del pasado de ella, donde él tiene que agradecerla. Cristina, mucha gente ve que el libro fue una especie de reivindicación de las mujeres de la época. Y también, creo que... Que no fueron tan víctimas como parece. O sea, acá le pongo. A ver, a ver, a ver. Eso no, 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 no fueron tan víctimas en este sentido. O sea, no vamos a decir que no hubo mujeres victimizadas, sí las hubo. Pero la mayoría peleó muchísimo. Ustedes saben cómo ser. Hubo una señora que era de... Los días de ahora de Santa Catalina descienden de ella. Que en el momento que Oribe entra a Córdoba, que eso se cuenta en la trama del pasado. En el momento que Oribe entra a Córdoba, al marido de ella, que estaba señalado comunitario, lo toman preso. Y en ese momento Oribe no perdonaba a nadie. Aclaremos que Oribe, los mayores crímenes de guerra que se han hecho en la Argentina en ese momento, no fueron hechos por militares argentinos federales. Fueron hechos por militares uruguayos. ¿No es cierto? La mayoría. Eso lo cuento también acá y lo digo. Por eso le he hecho una especie de prefacio y al final una postilla, que es la única que puse, que se llama Suplicios y Tormentos. Que es donde cuento cuáles eran los métodos de matanza, de guerra, de tortura, etcétera, etcétera. Esta mujer, cuando se entera de que Oribe ha tomado preso a su marido, ella tenía como cinco o seis hijos, vivía en Santa Catalina, en Ascochingas. Le dice a uno de sus negros, tengo que ir a Córdoba, pero no me tienen que detener las tropas en el camino. Y el negro le dijo, la voy a ver, la voy a llevar por donde ni los pájaros la van a ver. Y la trajo por el monte hasta Córdoba de manera que nadie la pudiera detener. Ella se presentó ante Oribe y le dijo, usted va a matar al padre de mis hijos. Yo tengo tantos hijos que mantener, tenemos tanta gente que está, tenemos tantos peones. Usted lo va a matar, entonces el tipo, suelta el marido y le dice, la próxima vez no se lo perdo. ¿Entendés? Ahora, mirá vos qué espíritu el de esta mujer para ser él. Valentía. Acá cuento que no sale entera, porque no termina en el 43, la historia de ella, sino un poco más adelante. Cuento la historia de una joven santiagueña, la Agustina Palacio de Libarón. Ah, sí, sí. ¿No es cierto? Que es una hermosa historia. Bueno, le cuento cómo se opuso ella a un caudillo y siguió a su marido y lo atendió en el medio del bracho, que es el impenetrable, el chaco, donde de noche bajaban los tigres y los indios que vivían con ellos, le comían los hijos, o te arrancaban un brazo. Y ella se quedó a vivir ahí y lo cuidó, y el día que él murió, como ya no temía que se lo mataran, tiró los hierros con que lo habían encadenado al monte, que en ese momento ustedes deben saber que el hierro, sobre todo en las provincias que no tienen hierro, como Santiago del Estero, Corrientes, o Entre Ríos, era una cosa carísima. Los tiró al monte y les dijo, búsquenlo en ustedes. Y se vino de allá a pie hasta Santiago del Estero, que yo no sé cuántos cientos de kilómetros era. ¿Esta saga tiene un techo? ¿Tiene un final en algún momento? Sí, sí, porque te voy a explicar cómo es. Yo la saga la hice pensando hacer. La historia de la guerra civil argentina, cuando nosotros éramos chicos, decían, guerra civil tuvieron los norteamericanos, nosotros no. Si esto no era guerra civil, no sé qué era, porque fue realmente una cosa terrible, que después vinieron las tornas, porque acá lo que quedan como los malos totales, en alguna medida, son los federales. Pero cuando vence Urquiza, se da vuelta, ¿no es cierto?, la situación, y ahí en ese momento los que se convierten en victimarios son los que fueron víctimas antes, que hacen unas atrocidades muy semejantes o iguales de las que habían hecho los otros antes. Muy bien, Cristina, ¿cuándo lo presentamos? El 11, o sea, el lunes. El lunes 11, sí. El lunes 11, a las 7 de la tarde, en el Sheraton Sala Leopoldo Lugo. Me deja decirle una pequeña cosita, hoy estaba desayunando, bueno, en un lugar público, y una mujer le decía a su marido, leyendo La Voz del Interior, en la parte de espectáculos, ¡ay, ya sale el libro, ya sale el libro, me lo tenés que comprar, me lo tenés que regalar! Y dije, bueno, va a ser un éxito, está asegurado. Pero, ¿se han visto las mujeres las mayores consumistas de novelas? Vos sabés que yo recibo, yo tengo toda una lista de la gente que me escribe, desde hace años. Últimamente, ha variado un poco la gente que me lee, ha variado en una cantidad bastante respetable. Muchos hombres me escriben. Y este libro le va a gustar a los hombres porque tiene muchas batallas, tiene mucho de política y todo eso. Muy bien. Cristina, el lunes estaremos ahí en el Sheraton para la presentación. ¿Cómo no? Un dulce placer leerla, escucharla y verla. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Por favor, muy amable. Gracias.